¡Vamos, que te ha sido el saludo! Estar seguro es venderte en cuotas Armarle una muralla al corazón Dejar que te licúe la pasión Estar seguro es eso Estar seguro es sentir lo tibio Jamás quedarte en carne viva Donde no hay sin Dios no hay heridas Malheridas Jamás tendrás un gran amor Pero estarás tranquilo Te sentirás seguro Y dormirás sin sueños El mundo pasará sin vos No sentirás tu ausencia Le faltará tu amor y un rumbo clara De tu asmigo a volar No te crecerá nada No esté seguro Bájalo más hondo Y trata de subir sin cuerdas Llega muy alto y caer a ciegas Que corra sangre por tus venas No esté seguro el cielo es el infierno Si no enfermas hasta llorar de amor Si no enfermas hasta llorar de amor Sentirá fondo hasta perderlo todo Sobrevivirás hasta estar muerto Jamás tendrás un gran amor Pero estarás tranquilo Te sentirás seguro Y dormirás sin sueños El mundo pasará sin vos No sentirás tu ausencia Le faltará tu amor y un rumbo clara Tendrás miedo a volar No te crecerá nada Jamás tendrás un gran amor Pero estarás tranquilo Te sentirás seguro Y dormirás sin sueños Y dormirás sin sueños El mundo pasará sin vos No sentirás tu ausencia Le faltará tu amor y un rumbo clara Tendrás miedo a volar No te crecerá nada No te crecerá nada Bien, bien, bien